mencionar a creadores en títulos y descripciones de vídeos si mencionas a otro creador en el título o en la descripción de uno de tus vídeos su nombre se vinculará a la página de su canal y recibirá una notificación en su bandeja de entrada cuando se menciona tu canal en un vídeo es posible que dicho vídeo se muestre en las recomendaciones de tus fans sin embargo el hecho de que tu canal se mencione en un vídeo concreto no aumenta las probabilidades de que este vídeo se recomiende a tus fans mencionar a otro creador cómo se hace esto te diré cómo se hace mientras creas o editas el título o la descripción de un vídeo escribe el símbolo arroba seguido del nombre del canal y selección al o por ejemplo aprender historia universal con arroba google puedes mencionar a tantas personas como quieras siempre que sus nombres no superen el límite de caracteres no obstante sólo es posible mencionar a los creadores con más de mil suscriptores nota sólo se pueden mencionar a usuarios de youtube estudio desde un ordenador cuando utilizas el móvil para editar un vídeo que ya incluía una mención ésta se sustituye por texto sin formato ver las menciones de tu canal abre la aplicación youtube en la parte inferior toca bandeja de entrada en el menú desplegable toca notificaciones y luego menciones de tu canal desde el mismo momento en el primer canal en el segundo canal en el primer canal proponemos en la parte inferior púris Gracias por ver el video.